Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, de espina cruel, del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacerte nuevo en ti En tu mirada, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Tu volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así podré vivir El dulce amor que tú me das Gracias compañeros, muchas gracias Llegas a mi vida como un sol Qué lindo tema, qué lindo tema Llora mami, llora, llora, llora de felicidad Llegas a mi vida como un sol Te damos la bienvenida labor Gracias, muchas gracias En el equipo de la maestra Eva Todo lo que puedas vas a aprender Bienvenida cariño, bienvenida, bienvenida Muchas gracias a todos amor ¿Cómo te llamas amor? Mi nombre es Maciel Moreno y tengo 17 años Maciel, te damos todo la bienvenida a esta gran casa Muchas gracias, de verdad muchas gracias La maestra Eva confió en tu trabajo, confió en tu voz Y aquí estás, aprovecha todo lo que esta grande tiene para ofrecerte Porque en este camino lo que a uno siempre lo va a seguir llevando un paso más adelante Es el saber escuchar los consejos y ser pacientes Tienes 17 años, un mundo por delante Disfruta, disfruta mucho esta experiencia Disfruta mucho la aventura que estoy segura que lo vas a seguir haciendo increíble Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad Maciel, naciste ayer como dice la maestra Qué lindo que volteó la maestra por ti Y que vas a estar en sus manos para seguir creciendo, seguir mejorando Todas esas cuestiones técnicas que ya vas a trabajar con una grande como ella Estoy seguro que te vamos a ver brillando cada vez más Fluyendo, brillando, disfrutando cada vez más Y bienvenida corazón, un placer conocerla Muchísimas gracias Maciel, vas a tener el honor de estar con la maestra Eva Yo solamente te voy a pedir que todo lo que ella te diga lo tomes de la mejor manera Al final, todos los que estamos aquí queremos llegar con ustedes hasta la final Y cualquier cosita puntual que se las digamos, no importa cómo se lo transmitimos o cómo se lo digamos Ustedes recepcionenlo y utilícenlo, por favor Estás en un gran equipo Alguien que respetamos, alguien que admiramos Y que sé que te va a dar todo lo que necesitas Muchas gracias Tengo frente a mí a una meso soprano encantadora que tiene mucho por aprender Mucho por aprender Tienes una voz como yo ¿No? Así Sí, sí Con carácter Con esa personalidad Con una gran personalidad Y me ha parecido fascinante, completamente distinto y poderoso Así que, venga para acá ¡Eso! Muchas gracias Mamacita linda, mamacita linda La vamos a pasar muy bien Yo prometí que iba a volver más fuerte, más preparada y estoy aquí Estos son los resultados y estoy bastante agradecida con la maestra Me llevo una gran experiencia, una gran imagen Y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias A mi entrenadora yo le prometo ponerle todas las ganas del mundo Para sacar el equipo adelante Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo para vacilar Del África llegaron A San Pará Gran cantidad de negros Trajeron grita a tierra su color, su raza y su ritmo tan bueno Ritmo colorizado Pasaron muchos años Pasaron muchos años Rosalía Con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron perdonar Los tambores Tuvieron que esto era baja Con a su tema llorar Se le dio la libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Para vacilar, para vacilar, para vacilar Para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar